Tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Eso si se oye, me ha dado paz Que se escuche, tu nombre vine a bendecir Como dice el alito Tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Me ha dado paz, me ha dado gozo Tu nombre vine a bendecir Y así, así, así se lavó Que se oye, así, así se lavó Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se lavó Porque la gloria Porque Jehová Alábalo fue Porque Jehová Que se escuche La iglesia lo dice Porque la gloria Porque Jehová Que se escuche Porque Jehová Que se escuche La gloria Que se escuche El que es el pueblo de Dios El abierto con poder El que es el pueblo de Dios El abierto con poder El poder de Dios Saque Sabe Çaque Elbeloh Está aquí Que me llene 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 Una bomba Este es el pueblo de Dios Y el poder de Dios Ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí Yo vine a buscar, juego en el altar Yo me cero en los ojos y a los Juego en el altar, juego santo en la altar Juego santo en el altar, juego santo en la altar Juego santo en el altar, como dice el lito Yo vine a buscar, juego en el altar Juego en el altar, juego en el altar Juego en el altar, juego en el altar Le busco todo el diablo, estamos en victoria Le busco todo el diablo, estamos en victoria A su nombre, a su nombre, a su nombre Y en esa noche la gloria es para Él Es para Él, es para Él En esa noche la gloria es para Él Ahora y por la eternidad Es para Él, es para Él, es para Él Y en esa noche la gloria es para Él Ahora y por la eternidad Y así, 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 hay que tener conectada Y así, así, la gloria es para Él Vamos, vamos a esa palma, ruérenle Vamos con esa palma, con esa palma Y en esa noche la gloria es para Él Vamos, alávele, alávele, que Él vive Mira qué lindo se ve El pueblo de Dios El pueblo de Dios Cerra tus ojos y alávele, yo va Cerra tus ojos y alá formal, yo va ¡Eso, pastor, pastor! Cerra los ojos y alávan, yo va Implantar y alávan zá thunder Y a Mi Omar se perece Implantar y alávanza Y a Mi Omar se perece La gloria de la marcha Lo más se perece La gloria de la marcha Si no es fin, si no es fin, si no es fin, si no es fin ¡Vamos! Si no es para él, si no es para él Y es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Dale la libertad, dale la libertad ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que se siente el poder del Espíritu Santo Se derramó Se derramó Se derramó Se derramó el poder de Dios 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 Y aquel que caminó Aquel que caminó Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Juego divino Juego divino El tiempo de tu corazón Juego divino Juego divino Juego es el que siento En mi corazón Solo darle la libertad Solo darle la libertad Solo darle la libertad Juego en el altar Juego en el altar Tóquete, tocate Tóquete, tocate y 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 todo el pueblo de Leoprena de Palma